Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con tres artículos constitucionales. Me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos, y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Crisis política en Perú. En este momento dos personas dicen ser el presidente del país. Martín Vizcarra disolvió el Congreso, más de 80 legisladores de los 130 en total desconocieron esta medida, declararon a Vizcarra en incapacidad temporal y nombraron a Mercedes Arauz como presidenta interina. Los constitucionalistas definen, debaten quién tiene razón y seguramente será el máximo tribunal el que defina esta situación tan controvertida. ¿Cómo llegó Perú a esta crisis de legitimidad política? Vamos a ir paso por paso. Arranca todo el 28 de julio de 2016. Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia del país, gana las elecciones por un escaso margen a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia, afronta un segundo intento de destitución por incapacidad moral, rechaza los planteamientos, en su contra dice que deja el cargo para no ser un escollo. Martín Vizcarra, hasta ese entonces primer vicepresidente, asume el mando. 16 de septiembre de ese mismo año, 2018, comienza la confrontación entre Vizcarra y el Congreso. El presidente plantea una cuestión de confianza por las reformas judiciales y políticas que quería emprender. Unos días después, el 19 de septiembre, el Congreso aprueba la cuestión de confianza y evita la crisis política, pero no se llevan a cabo las reformas. Octubre de 2018, el Poder Judicial ordena la detención de Keiko Fujimori como parte de una investigación por lavado de activos. Es detenida preliminarmente por 10 días. El 31 de octubre le dictan 36 meses de prisión preventiva. Ella rechaza los cargos en su contra y desde Fuerza Popular piden su liberación. Julio de 2019, Martín Vizcarra anuncia que presentará una reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales de 2021. Su intención es que los comicios se celebren en 2020. Las tensiones con el Congreso continúan. En junio, los legisladores habían aprobado una nueva cuestión de confianza impulsada por el Ejecutivo para realizar reformas políticas. 26 de septiembre, el Congreso archiva el proyecto para adelantar las elecciones y anuncia que debatirá la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Vizcarra rechaza la decisión y anuncia una cuestión de confianza para modificar el sistema mediante el cual se eligen a dichos magistrados. 30 de septiembre, el Congreso decide comenzar con las designaciones antes de tratar la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. El mandatario disuelve el Congreso por esta razón. Los legisladores rechazan la decisión, declaran incapacidad temporal de Vizcarra y la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, es nombrada por el Congreso como presidenta en funciones. Las Fuerzas Armadas y los alcaldes respaldan a Vizcarra. Desde ambos frentes aseguran que se manejan en el marco constitucional. Ya estamos en contacto con la propia Mercedes Araoz, una de las grandes protagonistas de esta jornada en Perú. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo la debo llamar? Presidenta, presidenta temporal, vicepresidenta. ¿Usted es la presidenta de Perú en este momento? Soy la vicepresidenta encargada de la presidencia de la República por el Congreso. ¿Usted va a armar un gabinete paralelo? ¿Con quién va a gobernar? Por ejemplo, firmar decretos, tomar decisiones. No, eso no se puede hacer en estos momentos. Todavía las condiciones no están dadas para hacer una cosa como esa. Así que, por el momento, es un acto político el que hemos hecho para afirmar que tenemos la voluntad de continuar como marca nuestra Constitución y que los actos inconstitucionales no se pueden hacer. Cerrar, disolver el Congreso bajo una excusa de que ha habido un voto fáctico en contra del pedido que pidió el señor Vizcarra no es válido. La confianza se da dentro del Pleno, tal cual manda la Constitución y el reglamento del Congreso. Vizcarra dice que se ajusta a derecho, que fue rechazada la cuestión de confianza, que primero se trató la cuestión planteada por el Legislativo y no la del Poder Ejecutivo, encabezado por Vizcarra. ¿Para usted, entonces, el Congreso no está disuelto? ¿Sigue en funciones, más allá de lo que anunció Martín Vizcarra? Sí, es que el argumento es fallido. O sea, el pedido fue por la presentación de un proyecto de ley. Él no puede interrumpir un acto que tiene el Congreso la autoridad única para ejercer, que es la elección de los funcionarios que estarían dentro del Tribunal Constitucional. Esa es absolutamente una potestad del Congreso. Además, un acto que ya había empezado, Juan Pablo. Había empezado el acto y, según Vizcarra, primero se trata la cuestión presentada por el Poder Legislativo y no la del Poder Ejecutivo. Es que en el momento que entró el señor Premier y se le dio la palabra, estábamos hablando de un voto de censura con respecto al señor presidente del Congreso que había planteado las bancadas de izquierda. No se estaba hablando de ningún tema como el que presentó el señor Premier. Segundo, no es el acto. El acto no estaba siendo cuestionado. Su pedido de confianza era sobre una ley. Los actos que tiene... O sea, es como si vinieran a mi casa y me dijeran no puedes cocinar, te corto la cocinada. No puede serlo. O sea, no podría yo ir al Congreso, al Ejecutivo, al Consejo de Ministros e interrumpir el trabajo de lo que está haciendo el Consejo de Ministros, que es de absoluta potestad del Consejo de Ministros, porque eso sería ilegal siendo congresista. Entonces, tenemos que tener el balance de poderes. Acuérdense, la separación de poderes y el balance de poderes. Los controles sean por fuera, no de esa manera. Vizcarra había dicho que si no se trataba la cuestión... ¿Sí, me escucha? Sí. Ah, perfecto. Vizcarra había dicho que si no se trataba la cuestión, él iba a plantear la disolución del Congreso por este rechazo a la cuestión de confianza. ¿Por qué eligieron ese camino, más allá de que usted dice que se estaba en el curso de esa votación o de ese tratamiento del tema? Mire, el señor Vizcarra está argumentando algo que no puede ser cuestión de confianza. La cuestión de confianza sí se le fue otorgada, inclusive antes del anuncio de la disolución. Porque hubo un consenso de los congresistas mayoritariamente de que se le daba esa cuestión de confianza, inclusive se anunció exante de la votación. Porque consideramos que la norma era una norma propia, buena y que podía ser asumida. Lo que no puede es interferir en actos de la práctica común que tiene un parlamento. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que un presidente de la República interfiera en los actos de un Congreso de la República. Ese es el acto. Y asumir que eso es el pedido de confianza. No se asumen los pedidos de confianza. La confianza se da o no se da. Y eso sucede en el Parlamento, con el voto. Ahora, la norma era para designar o el sistema para designar magistrados para el Tribunal Constitucional y el Congreso termina designando uno. O sea, casi en contradicción con esa idea de generar un nuevo sistema para nombrar a los magistrados. Este sistema... La norma... Pongamos el tema en claro. El Congreso designó una comisión para ver los magistrados en noviembre del año anterior. El proceso era un proceso en curso. Y sigue siendo un proceso en curso. La norma que él proponía, inclusive tenía una disposición transitoria que podía tomar y afectar el proceso en curso. Y los congresistas aceptábamos esa disposición transitoria. O sea, no se puede parar algo que está en proceso. Es como una votación por la ley del presupuesto. No puede venir el presidente de la República o el premier y decir, no, paren, yo quiero mi presupuesto tal como lo mandé. Hay reglas para hacer eso. Y las reglas serían... Están establecidas por la Constitución y el reglamento del Congreso. No se pueden hacer cambios fuera de las reglas que existen. Usted admitió que se trata de una medida antipopular. ¿Por qué dijo eso y por qué para ustedes una medida antipopular? Bueno, mire, es totalmente antipopular el hecho de... Lo que yo reconocí ante la impopularidad es asumir este encargo. ¿Por qué es impopular? Porque el Congreso es impopular. Porque los políticos todos somos impopulares. Y por eso el presidente decidió enviar un proyecto de ley en el cual yo estaba de desacuerdo de adelanto de elecciones para todos, incluyéndolo, al cual ha abandonado, porque no lo ha vuelto a ver, no lo ha vuelto a mencionar. Y además ha convocado elecciones solamente para el Parlamento. Con lo que también ahora escuchamos su contradicción, tal cual pasó con los otros votos de pedidos de confianza, porque se aceptan la mayor parte de sus normas, se hacen pequeñas modificaciones de acuerdo a lo que él pide. Si alguna no se cumple, no la reclama y hace otro pedido de confianza sobre otro tema, que no es el tema por el cual está él reclamando. Así ha sucedido con la reforma judicial, con la reforma política, y ahora con el pedido de adelanto de elecciones y ahora con esta intervención sobre el método de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, no puede usarse de manera frívola el pedido de confianza. Como yo lo he dicho siempre, no se puede utilizar el pedido de confianza de manera frívola como tampoco el pedido de vacancia. Estamos abusando de dos instrumentos que están en nuestra Constitución como medida extrema. No es una medida en la cual nosotros podemos estar usándola día a día. Eso hay que ser muy prudentes con la Constitución. Y la reforma a la Constitución de manera arbitraria, y a mi gusto, es prácticamente imposible. ¿Por qué el Congreso invoca incapacidad temporal para Vizcarra si está en perfectas condiciones para gobernar? ¿Y por qué no se planteó una moción de vacancia, que era otra alternativa? Yo en ese momento no estaba en el Congreso. Estaba, mejor dicho, estaba en las oficinas del Congreso, pero no estaba en el proceso mismo de la elección del Congreso. Eso ha sido una decisión de los miembros del Congreso que estaban ahí sentados. ¿Pero usted respalda esa decisión del Congreso de invocar una incapacidad temporal? Bueno, yo he asumido ese encargo y lo respaldo en ese sentido porque ellos invocan a eso ante esta falta a la Constitución. Muchos peruanos se han expresado en redes sociales y en distintas manifestaciones, han hablado de usurpación, de traición. Congresistas como Marco Arana y Justiniano Apasa la han denunciado a usted por usurpación de funciones, un delito con hasta siete años de prisión efectiva. ¿Qué tiene para decir al respecto de los cuestionamientos que le ha hecho el pueblo y algunos de sus representantes a su decisión de aceptar esta solicitud? Primero, yo cumplo con el orden constitucional tal cual lo hizo el señor Vizcarra cuando el presidente Kuczynski renunció y que él había dicho que iba a ser si el presidente Kuczynski fuera vacado. O sea que no he cambiado nada en las reglas de juego. Yo más bien dije que en el caso del señor Kuczynski si renunciaría si fuera una vacancia fraudulenta como lo estaban proponiendo y no renunciaría si estuviera solamente una renuncia del presidente. En su caso dice exactamente lo mismo. Si él hubiera renunciado, yo no hubiera renunciado pero si hubiera sido una vacancia que no corresponde a un acto legal no hubiera acompañado ese proceso. Aquí lo que hemos visto es que ha habido un acto en contra de nuestra constitución. Y yo he seguido el mismo proceso que ha seguido el señor Vizcarra. No estoy haciendo nada fuera de lo contrario. Y la lealtad, señores, yo he sido leala a mi pueblo cumpliendo inclusive con el gobierno del señor Vizcarra cuando hasta el último día he trabajado las reformas constitucionales y las he defendido todas las reformas constitucionales que él ha pedido y las reformas en reforma política, judicial todo aquello que ha sido en materia económica he defendido las políticas de gobierno hasta el último día hasta que él tomó una decisión en las cuales no compartía. ¿Podría haber dicho que no usted más allá de seguir la cadena y los pasos reglamentarios constitucionales apartarse por afinidad con Vizcarra o simplemente porque no se consideraba, digamos, desde el punto de vista ético la elegida para ocupar este cargo? Mire, el tema pasa porque esto ha sido un acto político. Para decirle no solo al pueblo que entiendo su malestar y su indignación porque efectivamente los políticos en general incluyendo el Ejecutivo y el Legislativo no hemos estado a la altura porque hemos puesto al extremo de la polarización. Pero también hay que ser líderes y ser capaces de demostrar que nosotros tenemos que proteger la Carta Magna, la Constitución que son las reglas de juego mínimas que tiene que tener todo Estado. Si rompemos el Estado de Derecho cualquier cosa puede pasar. Cualquier atropello puede darse con cualquier ciudadano. Y aquí no queremos que se rompan esas reglas de juego. Ese es simplemente un acto político. El efecto, la verdad, yo no puedo ejercer ninguna cosa en particular en este momento. No he ejercido esa función. Simplemente estoy aquí frente a usted dando mis declaraciones. La última encuesta de opinión pública de Ipsos realizada entre el 11 y el 13 de septiembre muestra la crisis de confianza que usted ha hecho referencia en Perú. Según esta dimensión el 43% de las personas desaprueba la gestión de Vizcarra. Sin embargo, cuando se habla del Congreso esos números se empeoran. El 78% de las personas desaprueba la gestión del Congreso. Usted ha hablado de una medida antipopular. El 70% estaba a favor de la propuesta de adelanto de elecciones de Vizcarra. El 79% cree que el Congreso tiene una actitud obstruccionista con Vizcarra. Si el propio pueblo está a favor de una renovación y usted misma ha admitido este malestar ¿por qué no hacerla a través de elecciones? ¿Por qué está en contra de adelantar las elecciones? El 47% en esa encuesta pedían que conversáramos y que dialogáramos y encontráramos una solución dentro del marco constitucional. Es muy importante que nosotros hagamos las cosas dentro de un marco constitucional no sobre la imposición sino sobre la base de los consensos. Es que tenemos que actuar dentro de un marco democrático. La democracia es uno de los valores más importantes que debe tener un país. Si perdemos el ejercicio democrático y lo hacemos bajo la imposición hemos perdido toda posibilidad de tener balance de poderes y eso está equivocado. Ahora, hay un recurso constitucional el que invoca Vizcarra para disolver el Congreso. Él había también hecho el llamado a elecciones anticipadas. desde el punto de vista de la representación popular y del ejercicio democrático nada mejor que votar en este caso la representación. Insisto, tengo en cuenta esa referencia al diálogo político pero evidentemente si no hay acuerdo la salida más saludable sería sin dudas ir a elecciones. ¿Usted no contempla la convocatoria a elecciones como una posible solución de esta crisis política? En el momento que él hizo ese pedido que fue en julio mi posición fue clara el adelanto de elecciones tiene un problema por más que tengamos la buena voluntad de ir hacia un recorte que además parece que el presidente no lo quiere porque ahora solamente convoca elecciones para el Congreso no para él irse como era la propuesta. El adelanto de elecciones ¿qué es lo que sucede? Hoy día es popular el adelanto de elecciones entonces yo convoco elecciones el día de mañana otro presidente siente que es popular extender su periodo y lo hace otra vez porque es popular las cosas entiendo yo que nosotros tenemos una representación ciudadana y tenemos que escuchar al ciudadano pero tampoco podemos cambiar las reglas de juego porque hoy día son populares también son populares las medidas como bájenme los impuestos también son populares no pagar cruzarme la luz roja puede ser muy popular pero no cumple con las reglas de juego y uno tiene que ser líder si tiene una función pública de este nivel para decir no tenemos que cumplir con la ley primero es nuestras leyes cumplamos las leyes y trabajemos en estas leyes si las leyes no son buenas las podemos mejorar pero dentro del diálogo ciudadano y el diálogo democrático tengo aquí el comunicado de prensa de la OEA que considera que compete al tribunal constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la constitución conforme a las acciones y planteos que realizan los actores políticos al mismo y en el siguiente párrafo dice es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano en quien radica la soberanía de la nación es conveniente que la polarización política que sube el país la resuelva el pueblo en las urnas es un comunicado de prensa de la OEA que también le ha dado la legitimidad del tribunal constitucional ya no lo digo yo ni lo dice parte del pueblo peruano sino la OEA también recomienda o sugiere que una elección podría ayudar a resolver este problema no la OEA lo que recomienda es que hay una solución y lo dice claramente que la solución venga por el tribunal constitucional y yo creo que esa es una recomendación muy válida obviamente un defogue evidente cuando ya ha sucedido los hechos es el que se convoque a elecciones porque además eso si está en nuestra constitución y ahí no estaríamos saliéndonos del marco constitucional pero creo que también hay un párrafo muy importante que es el tercero que convoca al diálogo que convoca como lo hice yo que yo lo solicité en mi discurso el día de ayer que haya el diálogo yo estoy segura que si debe irse por los cánones del tribunal constitucional para que haya una definición sobre este tema de esta controversia creo que es el espacio justo tenemos que defender las instituciones que tenemos en nuestro país hay que recordar que en la época del fujimorismo cuando da el autogolpe no había instituciones hoy día felizmente tenemos una institución como el tribunal constitucional al cual podemos recurrir para solucionar este tipo de diferencias y ver cuáles son el análisis competencial lo tiene que hacer esta institución en la época de fujimori también era muy popular hacer muchas cosas como cerrar el congreso porque el pueblo lo pide etcétera 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 o tener a los militares al lado bueno hoy día hoy día tenemos que recordar que el señor fujimori está en la cárcel que lamentablemente la cúpula militar que lo acompañó también está en la cárcel y que esa popularidad la perdió completamente y que bueno valgan verdades también hizo cosas como a su primer ministro perdón a su vicepresidente el señor San Román cerrarle la puerta de su oficina y algo igual me ha hecho a mí en estas circunstancias que me cerró la puerta de mi oficina no me deja acceder a mi oficina palacio entonces bueno similitudes hay entonces hay que siempre recordar la historia de nuestra propia patria para saber que tenemos que cumplir con nuestra carta democrática como una herramienta de buen cumplimiento del espacio de un estado de derecho que nos permite darle seguridad a nuestros ciudadanos para el bienestar de todos si el tribunal constitucional le da la razón la lucha contra la corrupción no para nosotros vamos a seguir con eso si el tribunal constitucional decide darle la razón a Vizcarra convalida la disolución del congreso ¿qué haría usted? no definitivamente yo me someto al tribunal constitucional gracias a Dios vuelvo a decir tenemos instituciones si el tribunal constitucional falla de una u otra manera hay que someterse a esas decisiones nosotros mismos yo sigo una de las firmantes de algunos de los pedidos de aclaración frente a equivocaciones graves que hizo el congreso por ejemplo contra la ley de publicidad a la cual yo después he sido proponente de una ley alternativa cuando querían prohibirnos la publicidad estatal yo he sido una de las primeras que mandó al tribunal constitucional un pedido de aclaración el tribunal falló a favor de nuestro pedido algo similar fue con un tema sobre el tema de la confianza algo que yo firmé para apoyar al gobierno diciéndole que eso no se debe hacer porque había claridad en las reglas constitucionales el tribunal falló a favor del pedido que hicimos nosotros con respecto al tema de confianza o sea no hemos cambiado nuestra mirada seguimos creyendo en las instituciones y por lo tanto los fallos tienen que cumplirse Mercedes Arados muchísimas gracias por esta comunicación con perspectivas de Buenos Aires muchísimas gracias Juan Pablo